Alcalde, Secretario Autonómico de Turismo, Vicepresidente II de la Excelentísima Diputación de Castellón, Autoridades, Secretaria General de la Cámara de Comercio de Castellón, Presidente de la Asociación de Empresarios de Oropesa del Mar, Empresarios, Asociaciones, Vecinos de Oropesa del Mar, Bienvenidos a este acto de entrega de distintivos Compromiso de Calidad Turística 2015. El Ayuntamiento de Oropesa del Mar, en su compromiso por ofrecer un destino turístico competitivo, en el año 2014 se incorporó al Sistema Integral de Calidad Turística en Destino SICTED, un proyecto de mejora de la calidad de los destinos turísticos. El SICTED es el esfuerzo, trabajo y firme compromiso del sector turístico. Pero mejor veamos un vídeo realizado por la Consellería de Turismo que les transmitirá la importancia de que un establecimiento haya conseguido este emblema de cálida. Comunidad Valenciana, el lugar donde quieres estar. Un destino comprometido con la calidad turística. Porque una playa así está muy bien, pero una playa así es una playa extraordinaria. Cada año, millones de personas hacen de la Comunidad Valenciana su destino preferido. Más de 350 kilómetros de playa y 3.000 horas de sol, 22 parques naturales y miles de años de historia y tradición. Pero además, tenemos miles de profesionales que ofrecen sus servicios, con su mejor sonrisa, para que tu estancia sea inolvidable. Pero, ¿cómo identificar ese compromiso con la calidad? En la Comunidad Valenciana te lo ponemos fácil. Solo tienes que buscar este símbolo donde quiera que vayas. Cada vez que lo veas, sabrás que este símbolo es buena señal. Esta cara sonriente representa la satisfacción que supone disfrutar de un servicio excelente, donde prima el cuidado por el detalle y la hospitalidad. Este símbolo reconoce el esfuerzo y el compromiso con la calidad y la mejora continua. Porque eso es lo que queremos ofrecerte. Distinción. En la Comunidad Valenciana podrás disfrutar de cientos de servicios distinguidos, ubicados en más de 22 municipios turísticos, que harán de tu estancia en estas tierras algo para recordar. A partir de ahora, podrás distinguir entre una señal y una buena señal. Busca nuestro distintivo de compromiso con la calidad turística en una playa, un alojamiento, un restaurante, un museo, una oficina de información turística o un taxi. Si estás en la Comunidad Valenciana, no olvides buscar este símbolo, porque esto es buena señal. Bien, el año pasado, por primera vez, 32 establecimientos y servicios fueron galardonados con este distintivo tras cumplir los requisitos valorados por un comité de distinción, de los cuales 28 siguen formando parte de este proyecto y han superado de nuevo la distinción del Comité Nacional, que se celebró el pasado mes de diciembre. Un comité que reconoce el esfuerzo y compromiso con la calidad. Estas empresas han trabajado en la mejora continua de sus servicios, implementando acciones dirigidas a ofrecer un servicio de mayor calidad a sus clientes. Desde el Ayuntamiento, y para reforzar esta marca, se han elaborado distintos materiales promocionales que son de uso exclusivo de la empresa que se distingue. El alcalde de Oropesa del Mar desea dirigirles unas palabras a todos ustedes y especialmente a los que esta noche vais a ser los protagonistas. Rogamos la presencia del alcalde de Oropesa del Mar, Rafael Albert. Secretario Autonómico de Turismo, Vicepresidente II de la Ascendantísima Diputación Provincial de Castellón, Autoridades, Secretaria de la Cámara de Comercio de Castellón, Presidente de la Asociación de Empresarios de Oropesa del Mar, Empresarios, Asociaciones, Vecinos de Oropesa. Bienvenidos todos a este acto. Gracias por formar parte de un proyecto iniciado por la Secretaría de Estado de Turismo, cuya finalidad es ayudar a nuestros empresarios a mejorar la calidad y reforzar su afán por avanzar. En este esfuerzo estamos todos, las Administraciones, los vecinos y, sobre todo, el trabajo de cada empresario como motor de lo que nos une. Vivimos en un mundo en el que la competencia empresarial derivada de la globalización es cada vez más fuerte. Por ello, estas iniciativas solo suman para que los negocios sean más competitivos. El Ayuntamiento de Oropesa está muy involucrado en ayudar y apoyar a las empresas. Por ello, no cesará de invertir en formación y participar en proyectos como este. Gracias a la Cámara de Comercio. Hacéis una tarea de agradecer y valorar. Sé la excelente coordinación que ha habido con nuestro Departamento de Turismo y este acto es, sin duda, fruto de ello. La Agencia Valenciana de Turismo, Francesc, también quiero agradecer que hayas continuado con esta iniciativa, ya que esta financiación ayuda al empresario en su desarrollo y mejora de su calidad en la oferta. Me siento muy orgulloso y lo recalco. Estoy realmente satisfecho por la implicación de nuestros empresarios. Somos el destino con mayor número de distinguidos de la comunidad valenciana, igualando a la ciudad de Valencia, que supera destinos tan consolidados como Benidorm, Denia o Torrevieja. El empresariado de Oropesa está evolucionando muy positivamente y este número de galardonados es una muestra de esta realidad. Por ello, quiero ser breve y sincero al transmitiros mi felicitación a los premiados, a los que habéis conseguido invirtiendo vuestro tiempo e interés en este proyecto y también a los que este año lo habéis conseguido por primera vez. Y animar a los que aún no estáis adheridos porque realmente merece la pena, de verdad que merece la pena. Enhorabuena a todos. Gracias, alcalde. No se vaya del escenario porque, tras sus palabras, nos adentramos en una de las partes del acto más significativas de esta noche. Numerosas empresas se han sumado a este proyecto desde su puesta en marcha, consiguiendo su adhesión al SICTED y han continuado con los trámites correspondientes para seguir siendo una referencia de calidad. El Ayuntamiento quiere hacer un reconocimiento por su dedicación y confianza en este proyecto a dichas empresas. Ruego la presencia en este escenario del secretario autonómico y del vicepresidente segundo de la Diputación, que junto al alcalde harán entrega de los diplomas a las empresas distinguidas en 2014 y que han seguido cumpliendo los requisitos marcados por el SICTED. Bien, pues vamos a iniciar diciendo primero que la empresa Costa Belver excusa su asistencia y ahora ya rogamos la presencia de apartamentos turísticos Concha Moreno. Recoge Concha Moreno. Camping Oasis. Camping Oasis recoge Lourdes de la Rosa. Seguimos con Dolce y en este caso recoge por Dolce Silvia Alcácer. Farmacia Laoz Pruñonosa. Recoge María Pruñonosa. Hostal Típico Valenciano Casa Arizo. Recoge Asunción Arizo. Es el turno de Marta Peluquería. Y recoge Carla Casán Checa. Con problemas. A ver. Museo del Naipe recoge Ainhoa Ruiz. Ahora es el turno de Oroagro y recoge Gregorio Humanes. Pescadería Olga Recoge Olga Ofrecio. Pastelería Reis. Pastelería Reis. Restaurante Casa Chimo. Restaurante Casa Chimo. Recoge Joaquín Guillamón. Sonrisas Avenida del Faro y Sonrisas Calle Teruel. Recoge Faustino Corrales. Marinador cuenta con 11 establecimientos con este galardón que son apartamentos multiservicio, apartamento, solo alojamiento, balneario de agua marina, coctelería Habana, hotel balneario marinador 5 estrellas, hotel gran duque 4 estrellas, hotel marinador 3 estrellas, hotel marinador playa 4 estrellas, Hagen Dazs, parque acuático Polinesia y restaurante italiano Il Peccato. Recoge Margarita Álvarez. Aplausos. 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 Ahora es el momento de los nuevos distinguidos. Aplausos. 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 La Secretaría de Estado de Turismo reconoció públicamente en la pasada edición de FITUR el esfuerzo realizado por los agentes y entidades en favor de la calidad turística. Dieciocho empresas y servicios de Oropesa del Mar han sido premiadas este año con el distintivo SICTED, Sistema Integral de Calidad Turística en Destinos. Este galardón premia el esfuerzo y compromiso con la calidad que las empresas de Oropesa del Mar vienen demostrando día a día. Las dieciocho firmas galardonadas con el distintivo SICTED son Agencia de Viajes Marinador Azahar Apartamentos Turísticos Boutique Babies Boutique Eclipse Boutique Selección Cafetería Agut Club Náutico de Oropesa del Mar Gasolinera Marinador Hotel Marinador Beach Hotel Jardín de Beiber Club Náutico de Oropesa del Mar Aparamentos Turísticos Medus Museo de Oropesa del Mar Panadería Agut Peluquería Masaje Gabriela Playa Morro de Gós Regalos Roswell Roswell Playa Turistinfo Oropesa del Mar Amplaries Felicidades a todos los premiados En sus instalaciones encontrarán este distintivo de calidad Que aporta todavía más si cabe un plus de confianza Vamos con los nuevos distinguidos En este caso empezamos con apartamentos turísticos Medus Recoge María Jesús Prieto Azahar Apartamentos Turísticos Recoge José Miguel Nuño Cafetería Agut Recoge Javi Nieto Panadería Agut Recoge Juanjo Agut Club Náutico de Oropesa del Mar Recoge Fernando Torren Hotel Jardín de Belver Recoge Vitaly Mihalysenko Peluquería Masaje Gabriela Recoge Soika Soham Regalos Roswell Recoge Luis Vélez Roswell Playa Recoge Esther Vélez Marinador cuenta con seis establecimientos con este galardón Que son Agencia de Viajes Marinador Boutique Babies Boutique Eclipse Boutique Selección Gasolinera Marinador Hotel Beach Tres Estrellas Marinador Recoge Margarita Álvarez Aplausos 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 Y para finalizar, es el turno del Museo de Oropesa del Mar, Tourist Info Oropesa del Mar Amplarias y la playa Morro de Gós. Recoge el alcalde de Oropesa del Mar, Rafael Albert. Ahora les va a dirigir unas palabras el vicepresidente segundo de la Diputación y Diputado de Turismo, don Andrés Martínez. Muy buenas noches, querido alcalde, querido secretario autonómico de Turismo, querido presidente de los empresarios de la ciudad de Oropesa, querida secretaria de la Cámara, que tan gran trabajo hacéis al involucrar a cada uno de los establecimientos de esta ciudad que vive de cara al mar y de cara al turismo. Yo creo que es suficiente ver la gente que hoy nos acompaña, desde los grandes establecimientos a los más pequeños, lo involucrados que están por mejorar la calidad turística de vuestro destino, de Oropesa, y que hace grande la provincia. Y desde aquí os traslado el saludo de nuestro presidente Javier Moliner, que también quería estar hoy aquí con vosotros, pero que me ha trasladado, que la agenda no se lo ha permitido, y quiere trasladaros la felicitación a cada uno de vosotros, diciéndoos que es un motivo para que hoy estemos aquí, cada uno de vosotros, 28 galardones, los nuevos, los que ya habéis reeditado ese galardón, porque cuidáis del destino, cuidáis de vuestro establecimiento, y estáis auditándoos todos los días para que Oropesa y la provincia de Castellón sea un destino de primera calidad. Yo quiero felicitar hoy también al alcalde, porque si hay alguien que pasea por España y por el mundo, el nombre de Oropesa, y que pendiente está de cada feria, de cada acción turística en la provincia, y que dedica su tiempo, su gran tiempo al turismo, es Rafa Albert. Rafa estuvo la semana pasada, coincidimos en Toulouse, prácticamente él llegaba, venía de Bruselas, está en todas las ferias y siempre abanderando vuestra ciudad, y abanderando y haciendo publicidad de vuestra ciudad. Pero lo fácil es la promoción que hacéis desde aquí cuando llegan los turistas, esa calidad que le ponéis, ese cariño que le ponéis a vuestros negocios, desde el más pequeño al más grande, esa voluntad que dais todos los días, ese trato cordial con la gente, esos establecimientos con I+, D+, I, que cada día innováis, tecnologías, y estáis a la altura, es lo que hace que Oropesa sea uno de los destinos turísticos, como se ha dicho con anterioridad. Líderes en la Comunidad Valenciana y en España. Y nosotros estaremos a vuestro lado, y queremos que estéis también impulsando y creando empleo, como lo hacéis, innovando y estando a la altura de las circunstancias. Hoy en día hay mucha competencia, pero si el año anterior superamos el millón y medio de turistas, superamos un 8% el número de turistas que vino a la provincia de Castellón, superamos el 10% las pernotaciones que vinieron a la provincia de Castellón y superamos la rentabilidad por turista de los que vino a la provincia de Castellón, eso no es gracias ni a mí ni a la comunidad autónoma, es gracias a cada uno de vosotros que dedicáis cuerpo y alma para que Oropesa sea un destino elegido por miles y miles de turistas durante todos los años. Y bueno, yo me voy a despedir, pero no sin decir que estamos muy orgullosos de vosotros y que siempre que haya un foro abierto de turismo, contaremos con vosotros. Creo que las decisiones que tenemos los políticos en relación al dinero de las arcas que manejamos de los impuestos merecen que los empresarios estén tomando esas decisiones porque si no, no seremos eficientes y eficaces en la gestión. Por eso os animo a que los que continuáis con nosotros en el Patronato Provincial de Turismo seáis un altavoz de vuestras reivindicaciones, de las ferias donde queréis ir, de las promociones que queráis hacer, del espacio turístico que queráis ocupar, porque vosotros sois líderes y gracias a vosotros cada día somos más conocidos en toda España y hoy prácticamente en todo el mundo, porque también gracias a vosotros hubo una obra que está aquí, que es el aeropuerto Castellón, que con la ayuda de vosotros lo haremos funcionar todavía más, pese a que algunos no querían. Muchísimas gracias. El acto, nuestro secretario autonómico, que aparte del secretario autonómico, Francesco Lomer, es de la provincia y eso siempre nos viene muy bien de cara al futuro. Él cerra el acto. Francesc. Muchísimas gracias, señor alcalde, vicepresidente de la Diputación, empresarios galardonados, amigos y amigas, la verdad es que es un placer estar, soy de Castellón y soy de Benicásim y me alegra enormemente ver la fotografía. Dicen que con las mismas piedras las personas podemos hacer un puente o construir dos torres y yo creo que siempre hay que escoger la opción de la fraternidad, de la unidad, de construir espacios de acuerdo, de encuentro, de colaboración y por lo tanto esa vía verde, que une Benicásim y Castellón, es un buen ejemplo de construir un puente. Yo creo que la gente y las ciudades y las instituciones pueden vivir de espaldas, pueden construir torres, pueden generar adversidad, pero yo creo que estamos llamados siempre a buscar complicidades y espacios de encuentro. Por lo tanto, todo aquello que vincule, todo aquello que sume, todo aquello que ensamble, siempre será positivo y además eso conecta no solo con el espíritu olímpico, que han subido deportistas, sino con el espíritu del turismo. El turismo es ver la vida desde una perspectiva positiva, cultivar los valores de una sociedad abierta, cosmopolita, de anfitriones, gente capaz de recibir, por tanto de poner en el primer nivel de la manera de ser y de la actitud personal y colectiva, la idea de la hospitalidad, la idea de la tolerancia, la idea del abrazo, la idea de abrir, y a partir de ahí, que no es retórica, que no son palabras, sino que solo a partir de ahí, de tener esta voluntad de ser destino turístico, ser destino turístico es tener una actitud, una conjura colectiva de querer acoger y de prepararnos para ser buenos anfitriones. Y en definitiva eso conecta directamente con la idea del SICTED. El SICTED es una historia con una experiencia acumulada que sigue creciendo, que el día de hoy es una exhibición de nuevas incorporaciones, por lo tanto, mis respetos, mi reconocimiento, mi felicitación más sincera y la del Gobierno valenciano a los que ya repetís en este sistema de calidad y a los que os incorporáis. Porque el SICTED, desde el Gobierno de España, la Generalitat y las Cámaras del Comercio, que tan magnífico papel desarrollan en esta y en otras provincias, pues yo creo que sobre todo en la búsqueda, haciendo pedagogía, incorporando a más negocios y a más empresas, en la idea de la calidad, creo que todo ello configura un paisaje, digamos un ecosistema de complicidades que busca la calidad. Por lo tanto, aprender, cultivar esta metodología, esta cultura de la calidad, yo creo que es nuestro gran pasaporte de futuro. Nosotros, y acabo rápido, no podemos competir en precios en un mundo global, no podemos competir rebajando derechos sociales, no podemos competir rebajando salarios, no podemos competir diluyendo legislaciones medioambientales, no podemos competir pareciéndonos al pasado, tenemos que competir en calidad, en capital humano, en cualificación, en capacitación, en formación, en calidad, en eso debemos competir, y en eso debemos buscar nuestras ventajas competitivas. Por lo tanto, programas como SICTED, además, Oropesa, alcalde, que lideráis, has hecho muy bien explicándole a la gente que ciudades como Oropesa, pues lideran la capacidad de seducir y de, yo diríamos, de sumar a un tejido empresarial que demuestra que no es apático, que no se pone de perfil y que quiere retar al futuro en base a programas de calidad, y eso es muy saludable, y eso demuestra que no es un caso aislado, sino que hay una, insisto, una conjura colectiva, un cesto en base a unos mimbres particulares, pero que si tú vas observando, ese cesto va tomando forma, y al final la ciudad se convierte en un espacio de innovación, de voluntad e, insisto, de actitud. Por lo tanto, en esa búsqueda permanente de la actitud colectiva por ser un destino turístico basado en la calidad, la calidad significa, señoras y señores, asumir un reto siempre inacabado de ir a más y de retarnos para conseguir más, en definitiva, para servir mejor, para atender mejor, y para hacer que el turismo sea, efectivamente, la primera industria de esta comunidad que es muy importante para la economía, muy importante para generar ocupación, muy importante para vertebrar el territorio, muy importante para que no haya centro y periferia olvidada y marginada, sino que del turismo podamos vivir todos, y muy importante, y termino con esta reflexión, para protagonizar desde las buenas ideas y los valores que antes comentaba, que son profundamente vuestros, los de la hospitalidad, la tolerancia, la cultura de la honestidad, de saber que nadie te regala nada, que en la vida no tienes que hacer trampas, etc., etc., la cultura de la calidad, por lo tanto, el turismo fundamental para la gran remontada reputacional de prestigio después de todo lo que ha pasado, que nos merecemos como sociedad, como territorio y como instituciones. Por lo tanto, la más sincera enhorabuena y que el año que viene seamos unos cuantos más. Muchas gracias. Gracias, secretario autonómico. Ahora ruego suban al escenario el alcalde, el vicepresidente segundo de la Diputación y, por supuesto, los galardonados. También rogamos la presencia de los concejales, asistentes, la presidenta de la Cámara de Comercio de Castellón y el presidente de la Asociación de Empresarios de Oropesa del Mar, porque vamos a realizar la foto de familia. Gracias. De acuerdo. Gracias. 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 Gracias.